Existen muchos métodos para testear los sistemas de arranque y de alimentación eléctrica de un automóvil. Sin embargo, todos estos métodos suponen pruebas individuales a cada componente, la batería, alternador, motor de arranque, por separado. Por esto, la influencia del funcionamiento de un componente a otro no se toma en cuenta en estos métodos. Veamos un método complejo de diagnóstico de los sistemas de arranque y de carga del automóvil, mediante el script L-Power, escrito por Andrew Schalgin. El script, en forma automática, analiza el gráfico de corriente y tensión en los bornes de batería, proporcionando un informe complejo sobre el estado de la batería, alternador, motor de arranque y también de otros elementos eléctricos de alta potencia. Grabar las señales necesarias para el análisis es muy sencillo. Se requiere conectar el cocodrilo negro del cable de alimentación del USB Autoscope 4 al borne negativo de la batería, del coche a diagnosticar. Conectarlo al borne positivo de la batería mediante una punta de cocodrilo. Y conectar el adaptador de medición a la entrada número 1 del USB Autoscope 4. Conectar la pinza amperimétrica APA 32 a la entrada número 4 del USB Autoscope 4. Mediante el selector en el cuerpo de la pinza, seleccionar el rango 600A en la ventana del programa USB Oscilloscope ir al menú, modos L-Power. Acercar la mordaza de la pinza amperimétrica al cable de potencia que sale de cualquiera de los bornes de batería y girar la pinza con el lado cuya marcación de polaridad coincide con la polaridad del borne de la batería. El hecho de conectar la pinza al borne positivo o negativo no tiene diferencia. Calibrar la pinza para que la señal se ubique en el centro de la zona roja en la pantalla del osciloscopio. Activar la grabación del oscilograma. Abrazar todos los cables salientes del borne de la batería con la mordaza de la pinza. Activar las luces de alta por 3-5 segundos. Poner la llave en contacto y esperar el fin de temporización de la bomba de combustible. Arrancar el motor. Activar las luces de alta por 3-5 segundos. Apagar el motor. Y quitar el contacto. Sacar la pinza amperimétrica y acercar la mordaza al cable de potencia. En una posición más cercana de la que se habían hecho las mediciones. Detener la grabación de oscilogramas. En la ventana del programa, ir al menú. Ejecutar script. En adelante, se requieren introducir los valores de corriente de arranque y del estándar de medición indicados en el cuerpo de la batería. En este caso, 3-5-6-A. Y presionar OK. Los resultados de análisis se proporcionan en forma de tabla. En el cual están agrupadas las características de la batería, alternador y del motor de arranque. Los parámetros cuyo valor está fuera de rango permitido se marcan con un color automáticamente. En este caso, la atención fue acentada en el momento de activación del motor de arranque. La tensión en los bornes de batería cayó por debajo de 9 voltios hasta 7,2 voltios. La caída de tensión por debajo de 7 voltios se considera peligrosa, ya que puede causar las fallas en arranque del motor y provocar las fallas en los sistemas electrónicos del vehículo. ¿Cuál fue la causa de la caída excesiva de voltaje? Los recursos de vida útil de la batería son 94%. En vez de corriente especificada 3-5-6-A, la batería proporciona solamente 3-3-5-A. Pero la reducción de corriente de arranque 6% no es crítico y muestra que la batería está en buen estado. El circuito del motor de arranque está en orden. Todos sus parámetros están en el margen normal. Comparemos los parámetros del motor de arranque con los parámetros de la batería. La corriente de arranque requerida del circuito de starter es de 6-8-4-A, pero la batería tiene 3-5-6-A. Conclusión. La corriente de arranque de la batería es casi el doble menos de lo necesario. La causa principal de la caída excesiva de voltaje de batería en el momento de activación del motor de arranque es la batería inapropiada para este vehículo. Veamos algunos ejemplos de fallas descubiertas con ayuda del Scrip L-Power. Este informe fue obtenido del vehículo con arranque dificultoso en las temporadas frías del año. El propietario reemplazó la batería, pero como no hubo cambios concurrió al diagnóstico. La batería no recibía la carga óptima por causa de la tensión baja en la salida del alternador. El desperfecto fue eliminado reemplazando el regulador de voltaje. De lo contrario, en siguiente ejemplo, el regulador de voltaje establecía la tensión del alternador demasiado alta, 17,5 voltios, lo que también es peligroso para los sistemas electrónicos del vehículo y para la batería. Además, la tensión elevada de carga puede causar electrólisis intensivo del agua y liberación abundante de gases. El gas liberado en este proceso presenta una mezcla de hidrógeno con oxígeno altamente explosiva, una chispa eléctrica u otro elemento caliente puede encender el gas liberado. Es suficiente para destruir la batería. En este ejemplo, la batería no recibe la carga suficiente por causa de no funcionar una o varias fases del bobinado del alternador. La corriente de una fase ausente. La causa de esta falla puede ser el daño de los diodos o del bobinado estático. Junto con esto, se producen las ondulaciones exageradas de tensión. En el ejemplo siguiente, se llama la atención del técnico en que el motor de arranque no es capaz de consumir la corriente suficiente en el arranque. Como resultado, el starter no proporciona la potencia óptima y gira el cigüeñal más lento. El propietario de este vehículo ha concurrido al diagnóstico después de un cambio de batería que no resultó. En este caso, la falla era la resistencia mayor del circuito de potencia del motor de arranque. La causa culpable fue la oxidación de un borne de cable de potencia, que une el motor con el borne negativo de la batería. El script puede identificar las fallas como el contacto inestable entre los carbones y el colector del motor de arranque. El motor de arranque con este desperfecto puede producir las interferencias grandes en los sistemas de abordo y al mismo tiempo, a veces, funciona perfecto y otras no. Por completo, deben prestar atención en que, del mismo modo, pueden manifestarse los bornes de cables flojos y así también los contactos del solenoide desgastados. Si en el transcurso de mediciones en un motor diésel se han activado las bujías de precalentamiento, el script proporciona adicionalmente la información sobre el funcionamiento de las bujías y su relay de control.